¿Qué tal mi estimado Gustavo? Muy buenas noches amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. Con la presentación de un documental en torno a su vida e incansable labor de investigación y docencia, el Colegio Nacional rinde un homenaje al historiador y diplomático Silvio Zavala. Historiador, diplomático Silvio Zavala fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Mexicana de la Historia y el Colegio Nacional. Además, fue profesor emérito del Colegio de México. Para recordarlo, se presentó un documental realizado por Paulina Lavista. Y por su parte, Patricia Galeana, Jaime Labastida y José Ramón Cosío recordaron distintas aportaciones que hizo en vida. Su gran tema fue la historia del trabajo indígena, particularmente Nueva España, pero lo hizo para todo el continente. De eso resultaron muchos tomos de fuentes bien organizados, toda una posibilidad que nos dejó, toda una tarea que pues deben ser muchos historiadores y de varias generaciones para poder aprovechar eso que nos legó don Silvio. Más que merecido este tributo, llenó de los temas por medio de las vivencias, las rutinas, las monotonías de la vida de un hombre casi invisible, Elfi Bautista nos propone pararnos frente a un espejo de una realidad desdibujada en su más reciente obra, Demetrius o la caducidad. Demetrius siempre quiso ser conductor del metro, lo intentó una y otra vez, pero nunca pudo. Terminó vendiendo lavadoras, de esas que hacen burbujas en una tienda departamental. Desgarbado, feo, sin grandes aspiraciones en la vida y un carácter apocado, Demetrius se terminó casando con una compañera de trabajo que esperaba el hijo de otro, ya que era de cascos ligeros. Lo que sucede con Demetrius es que la sociedad misma lo va etiquetando, como nos etiquetan a todos, es que se pasa de buena onda, es buena persona, pero desde mi perspectiva es un hombre que no sabe decir que no. Lavan muy bien y no lastiman las plenas. Todo esto, estas etiquetas que le ponen a Demetrius es lo que lo hace peculiar, particular, porque no corresponde a lo que nos dice, insisto, la sociedad, ¿no? Quizá es un hombre que no se preocupa por su aspecto físico, lo dice, soy desgarbado, camino de lado me veo un poco mejor, no soy un galán, él lo sabe. Fundamental aprender a decir no para no caducar antes de tiempo. Hasta aquí la información, muchas gracias, muy buenas noches.